Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, estamos aquí en un nuevo videito de una chica rica se enamora de un chico pobre Chicos, enamoramos de mí una chica rica loca Y bueno chicos, recuerden dejar su like, suscribirse y también activar esa campanita para no perderte ningún video Y entonces sin más, ¡vamos con el video! ¡Vamos, vamos! Mira, ahí está el chico tan guapo ¡Ah! ¡Ahí viene todo! ¡Ahí viene la loca esa y su guarda! ¡No chicos! ¡Ayuda! ¡Suscríbanse y dejen su rico like! ¡No! ¡Vamos! ¡Pero piensatelo bien! No, Cata, yo ya lo he pensado muchísimo, lo pensé toda la noche y yo en mi casa no quiero estar más Ese puente me ha dado la vida así que yo voy a vivir otra vez bajo ese puente, Cata, lo siento mucho ¡Pero no llevan nada! Pues yo no llevo nada, igual no tengo nada en mi casa, Cata, ¿sabes qué hicieron mis padres? Me dejaron solo durante un mes y no me dejaron nada de comida Aprovechando que se va a hacer de noche, Cata, yo me voy a quedar bajo este puente Lo siento mucho, pero este puente me dio la vida Por lo menos en el puente me tiraron comida, Cata Mis papás ni siquiera me dejaron No me dejaron nada de comer, Cata Lo siento Pero acá estoy muy bien Bueno, si quieres quedarte conmigo, puedes dormir Ahí despacito ¡Ahí está mi cama! ¡Está mi cama y todo, Cata, qué recuerdos! Bueno, si tú decides tener esta vida, pues tenla, yo me voy a ir ¿Cómo? ¿Me vas a dejar solo bajo este puente otra vez? Pues tú quieres estar Bueno, está bien, pues nada, Cata, cuando quieras me vienes a dejar un plato de lentejas o algo Porque si en el puente no me tiran nada, me quedaré con hambre Pero dale, Cata, anuncia, nos vemos Usted no aprende, ¿verdad? Vale, no te preocupes Dale ¡Ay, por fin! Acá estoy en mi puente ¡Cómo lo extrañaba! ¡Ay! Ahora mis papás dirán ¿Dónde se fue ese niño calvo? Y yo les diré ¡No volveré nunca más! Es más Vamos a ver ¿Qué me van a tirar hoy del puente? A ver si me tiran un plato de lentejas Fríjoles congelados O algo rico ¿What? ¡Un móvil! ¡Sí! ¡Ahora sí que sí! ¡Por fin! ¿Eh? ¿Este móvil de dónde cayó? ¿Quién tira un móvil? ¿Qué es eso? ¡Eh! ¡Mi nuevo iPhone! ¡Ay, que lo tiene! ¡Me tiene un indigente! ¡Ay, Dios! ¡Voy a bajar! ¡Ay! ¡Ay! ¡Está lloviendo y todo! ¡Oye! ¡Se te cayó tu nuevo iPhone X número 33! ¡Madre mía! ¡Esto! ¡Esto vale! ¡Rodolfo! ¡Esto vale carísimo! ¿Cómo que Rodolfo? ¿Tú quién eres? ¡Rodolfo! ¡Me ha robado mi móvil! ¿Cómo? ¡Eh! ¿Cómo que le ha robado su móvil? ¡No, espera! ¡Yo no le he robado nada! ¡Esto no ha tirado desde arriba! ¡No sé qué pasó! ¡Venga, dámelo! ¡Ya, ya, ya! ¡No me golpees! ¡No me golpees! ¡Ahí está! ¿Cómo es? ¿Cómo que un... ¿Aquí tiene, señorita? ¿Cómo que un guarda de seguridad? ¿Ese conchazo de ahí dorado? ¡Espera, espera, espera! ¿Eres una de esas niñas ricas de la montaña? ¡Claro! Y tú... Tú ni indigente, ¿verdad? Sí. Bueno, pero... ¿Se te nota? ¿Cómo que se me nota? ¿Me estás diciendo que huele apestoso? Eh... Un poquito, la verdad. ¡Ah! O sea, que ahora juzgas. Yo solo no me he bañado durante siete días, ¿eh? Sí, te quería agarrar, puerco. Pueden haber sido ocho, pero siete días no es nada. ¡Qué asco! Ya me parece demasiado una hora. ¡Ay, Rodolfo! ¡Ponte en medio! Sí, bueno, pero es que me da un poco de pena. Este chico tan pobre y guapo... ¿Cómo? ¿Cómo que pobre y guapo? ¡Si yo soy rico en sentimientos! No, eso no te vale para nada. ¿Cómo que no me vale para nada? ¿Y tú con esa ropa cara, qué? Dime, ¿qué valores tienes tú? Dime. ¿Cómo que qué valores tengo yo? ¿Sabes con quién estás hablando? ¿Con quién estoy hablando? Con una niña rica y su guarda de seguridad. ¿Estás hablando con la más rica de esta ciudad? ¿Cómo? ¡Soy Rodolfina, la princesa Bom Tipex! ¡No puede ser, Rodolfina! ¡Lo siento, lo siento, Rodolfina! ¡Ya, ya! ¡No, yo quiero vivir acá! ¡Yo no estoy haciéndole daño a nadie! ¡Estoy viendo bajo este puente! ¡En esta cama! ¡Mira, tú déjame tranquilo! ¡Y yo no molestaré más! ¡Ya te devolví tu iPhone! ¡Ay, Rodolfo! ¡Me da un poco de pena el chico! ¿Nos lo llevamos? ¿Cómo? Sí, es que esta cama... Esta cama es de pobre. ¿Cómo es que...? Necesito una cama más cara. No tiene consistencia, ¿eh? No tiene. Nada, 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 nada. ¿Qué? Vente con eso. Rosanda, vente. Pero dime, ¿para dónde? ¡Esto es un secuestro! ¡Oigan! Es un secuestro, que te voy a invitar a comer. ¡No te preocupes! ¡Oh! ¿Invitar a comer? ¿Qué tal los huesos? ¿Cómo que los huesos? ¡Si estoy bastante gordo y calvo! ¡Miren, miren, miren! ¡Yo lo siento mucho! Yo me quedo bajo este puente, aunque ya me estaban dañando mi cama y todo. Así que esta mañana... ¿Cómo te atreves a no hacerle caso a la princesa? Bueno, está bien. Solo porque a la princesa voy a hacerle caso, pero... Luego me dejan por acá en este puente otra vez, por favor. Sí, sí, no hay problema. Venga, vamos, guapo. ¡Vente por aquí! Dale, dale al coche. Dale, perfecto. Me monto atrás. Bueno, espere, me monto atrás. Ahí está. Sí, conmigo. Bueno, perfecto, estoy perfecto. Rolfina, dime, ¿a dónde me llevas? ¡Uy, vamos a ir al restaurante más cara! La ciudad, y por supuesto es mío. ¿Es tuyo? El restaurante más caro de la ciudad, pues está bien. Yo como mucho, eh, y espero que sea vegano. No te preocupes, puedes comer todo lo que quieras. Si total va a salir gratis. Ya hemos llegado. Ya hemos llegado. ¡No puede ser! ¡Con alfombra roja y todo este restaurante es carísimo! Por supuesto, la próxima vez que vengas, duchate, anda. Bueno, me ducharé la próxima vez que venga, está bien. Pero, madre mía, con recepción y todo. Y no me digas que está solo para nosotros. ¡Claro! ¡Mira! Solo lo que quieras. ¡Madre mía, mira la cocina con los mejores platos veganísimos! Sí, pero ahí no entras, que solo puede entrar el chef. ¡Vamos para afuera! Ah, bueno, está bien. Uy, chuchu, y esto de tener una amiga rica, pues tampoco está tan mal. ¿Luego puedo invitar a mi otra amiga, Gata Anuncia? Bueno, ya lo iremos viendo. ¿Cómo que luego lo iremos viendo? Bueno, está bien. A ver, ¿a dónde nos vamos a sentar? Rodolfo, ¿esta mesa está bien para una cita? Yo creo que sí, está perfecta. Justo parado. ¡Perfecto! ¿Estás esperando a alguien más? ¡No! Para comer tú y yo. Pero, pero ¿cómo que una cita? Pero... Adelante. Venga, vamos ya a comer. ¿Y si no quiero, por ejemplo, tener una cita y solo quiero comer? No, pero no comes, no pasa nada. Bueno, está bien. Eh, eh, ¿qué haces? ¿Qué pasa? ¿No me puedo sentar? No, me tienes que retirar la silla primero para que me siente yo. Ah, te tengo que retirar la silla, vale. Ahí te la quito. Perfecto, ahora sí. Dime, ¿qué quieres? No, ponla. Pero no retirárselo solo para hacerle un poco de espacio. ¿Para que se pueda sentar? Ah, ¿qué quieres espacio para sentarse? Dale, no te preocupes. Ahí está. Ahí tienes tu espacio para sentarte. Perfecto, siéntate. ¿Qué pasa? Yo te la pongo. Ahí está. Gracias, Rodolfo. Venga, yo os voy a dejar esto aquí. Espero un momento. Es acá. ¿What? Esto... Ay, no me dejo ponerlo. No funciona. ¿Qué está pasando con Rodolfo? No, florecita. No te preocupes. Lo está preparando todo. Ahora trae la comida, ¿vale? Bueno, vale. Perfecto. La carta, la carta. Una carta para ti. La carta para ti. ¿Qué quieren? De aquí. Yo quiero de aquí para acá todo. A ver, pues mira, según la carta y me gustaría pedirte... A ver, un sándwich vegano con tres hamburguesas veganas, cuatro patatas veganísimas fritas, una pizza veganísima, me gustaría también tres hamburguesas veganas y cuatro sodas. Por favor. De acuerdo. ¿Y qué quiere la princesa? Yo esta vez tomaré un poco de caviar acompañado a una aguardición de patatas francesas con un poquito de perejil por encima, porfa. De acuerdo. ¡Ay, llovió! Bueno, no te preocupes. Ahora echan la carpa. Bueno, ahorita echan la carpa. Ahora sí. Mira, yo quiero hablar contigo de algo que, pues, no me cuadro muy bien. Eso de una cita que no me cuadra, ¿sabes? ¿Por qué? Porque, mira, yo soy alguien bastante pobre, que me gusta estar solo y además me gusta una... ¿Cómo te digo? Una... Ay. Que me gusta una... Bueno, luego te cuento, luego te cuento. Mira, tú eres la princesa de esta ciudad, ¿no? Sí. ¿O de este país? ¿Cómo sería? Del mundo, si quieres. Soy la más rica. Del mundo, eres la más rica de todo. Minecraft, eh... Pues, mira, yo soy el más pobre de todo. Minecraft. Y tú y yo no cuadramos. Así que, si me disculpas, cuando llegue el cocinero, voy a... El guardia, me lo voy a comer todo. Y... Pues ya. Me voy a mi casa. Ay, luego no te preocupes. Si ese es el problema, tú puedes tener más dinero. Mira, toma, quédate mi nuevo iPhone. ¿Tu nuevo iPhone me lo estás regalando? Sí. Si eres el pobre, se puede solucionar. Tú no te preocupes. Eh, no. Yo la verdad es que no quiero ningún iPhone. No me gustaría esos lujos. Yo... Yo sé bien cómo estoy. Hola. Muy mala, Rodolfo. Mira, ahí me traje su sushi con caviar. Todo el caviar que hay en este lugar. ¿Eh? ¿A ti? Tu... Tu hamburguesa con tu... Con tu pastis. Pues muchas gracias, señor. Hasta luego. ¿Qué te...? ¡Puera, Rodolfo, Rodolfo! ¿Qué está pasando aquí? No entiendo a los ricos, chicos. No entiendo a los ricos. ¿Qué pasa? Ayuda. ¿Qué hago para liberarme de ella? Eh... Mira, disculpa. Eso de tener un guardia y eso a mí me parece bastante extraño. Me voy a llevar la comida y mejor luego hablamos. ¿Está bien? Ah, pero espera. No te vayas. Que te tengo que enseñar también una tienda muy bonita. ¿Una tienda muy bonita? ¿Cómo de qué? Sí, ven de ropa. ¿De ropa? Claro. ¿Pero qué pasa con la mía? ¿No te gusta? A ver, sí. Pero deberías lavarla un poco. ¿Cómo que lavarla? Sí, está limpia. Yo la lavé hace cuatro meses. ¡Yaco! Además, los pantalones rotos. ¡Ey, ey! Qué asco, de verga. Claro, y no has visto mis pantaloncillos. No lo lavo hace un año y medio. Les doy la vuelta todos los días y así. Bueno, yo digo, nada, nada. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no se lo atiendo ya! Dale, dale, perfecto. Yo te sigo, está bien. Yo esta vez me voy a hacer acá. Van al coche. Ahí está. Este coche es dorado. Parece como si fuera de oro. Es que es de oro. ¿Cómo? Claro. ¡Madre mía! ¡No! ¡Por aquí no! ¡Pero al otro lado! Porque por acá vive Katy. Donde me vean. En un coche así creo que me mataría. Pero aquí hay una tienda de ropa. ¿Aquí? ¿Te gusta esta? Aquí al lado está la peluquería. Y todo eso. A ver, peluquería no le hace falta. El chaval no le va a crecer pelo. Pero la ropa sí. Me estás diciendo calvo. Pero bueno, está bien. Un hueco acá. Bueno, también hay una. Pero bueno, está bien. Donde quiera tu guarda. No te preocupes. Yo te sigo. A donde sea. Dale, dale, dale. Vamos para dentro. Vale, vale, vale. Chicos, tengo mucho miedo. Nunca había estado con una niña rica. Eh, eh. ¿Y ahora qué? Ahora la ropa. Déjame que te la elijas yo, ¿vale? Que a mí me han enseñado los mejores estilistas del mundo. Bueno, está bien. Tú elijas lo que quieras. Pero, pero, por favor. Algo no muy egocéntrico. No, no, no te preocupes. Dale, dale. Ay, chicos, no puede ser. ¿Ahora qué hago para librarme? Yo no quiero cambiarme de ropa. Yo así me veo facherito. Y es más, esta tienda se ve bastante cara. Ojalá no me cobre nada de lo que está comprando. Un pobre como yo con una princesa. No, 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 no. No puede ser. Eso no cuadra. Me tengo que ir de aquí. Me tengo que ir de aquí como sea. Le voy a invitar cualquier excusa. ¡Oye! Ya tengo tu ropa. ¿Cómo que ya tienes mi ropa? Sí, mira, toma, pruébatela. Aquí y el iPhone. Madre mía, esta ropa es de diamante. Diamante, oro y plata. Pero, aunque no me quedaba nada mal. Me veo bastante fácil. No, 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 no. Escucha, escucha, escucha. Lo siento mucho. Yo te agradezco mucho toda la ropa que me diste. La comida también se la agradezco mucho. Y el iPhone. Bueno, tal vez me lo quede. Pero, mira, yo ya me tengo que ir a mi puente. Allí vivo muy feliz. Yo no quiero ahorita mismo estar con nadie. No tengo ni siquiera familia. Así que yo me voy, ¿de acuerdo? O sea, que no quieres vivir conmigo en mi mansión. ¿Mansión? Cuéntame más. ¿Cómo es tu mansión? Pues como ocho chalets y una piscina comunitaria. ¿Tiene una piscina? Sí, sola para mí. ¡Tiene una piscina, chicos! ¡Tiene una piscina! A ver, a ver, a ver, a ver. ¿En serio tienes todo eso que dices? Sí. Bueno, pues no, mira, muchas gracias. Yo sí estoy bien. Me quedo con el iPhone así borroto contacto y nunca más nos volvemos a hablar. Ya me voy, ¿de acuerdo? Pero... No. No, espera, no llores. ¿Qué pasa, princesa? ¿Por qué lloras? ¡Rodolfo, ataca! ¡¿Qué le has hecho?! ¡No, no le quiero nada! ¡Espera, Rodolfo! ¡Ay, no me golpees! ¡Escúchame, Rodolfo! ¡Es que yo no quiero tener nada con nadie! Ni con una princesa, ni con nadie. ¡Quiero estar solo! ¿Pero cómo te atreves a rechazar a tal preciosa princesa? ¿No ven lo triste que estás? ¡Ve! ¡Ay! ¡Y dile que es bonita! ¡Ay, bueno! ¿Y si me niego, qué pasaría? ¡Chist! ¡Que te vas a enterar de lo que es bueno! ¿Y ese pollo? ¿O pavo? ¡Te voy a pegar con él! ¡Ay, bueno, está bien, dale! ¡Y no es vegano, ¿verdad? ¡No! ¡Ay, dale, dale! ¡Ahora sí, tengo mucho miedo! Eh, oye, princesa chilindrina. Dime. Tenía que hablar contigo de una cosa, Florencia. Sí, espérate que me seque los... ¡Ay, un momento! Dale, Martina, cuando tú quieras. ¿Ya? Ya está. Sí. Hay los pañuelos. ¡Toma, Rodolfo! Bueno, Manola... ¡Ay, lo hostillo, con esto pago! ¿Le doy dinero? Bueno, Manola, tengo que decirte algo. Es que me lo he pensado muy bien, Adriana. Y yo no quiero estar con nadie por ahora, Humberto. Pero... Pero... No, pero igual eres muy bonita. Eres muy bonita. Porque me van a pegar con un pavo. Pero igual eres muy bonita. Y puedes conseguir a un chico rico. Y que le gusten las cosas de ricos. Yo no sé qué cosas son de ricos. Porque soy pobretón. Pero mira. Ya te lo dije todo. Ahora sí. ¿Estás feliz, Rodolfo? Pero... Pero... Antes de que te vayas... Por favor. Un beso, simplemente. No, lo siento. Yo ya me voy. Mira, ¿sabes qué? Me voy a llevar esto. Me voy a llevar esto, que es vegano. Esto también veganísimo. Esto también. Y que lo pagues tú. Pues perfecto. Ahora sí. Nos vemos hasta nunca. Rodolfo. ¡Bazooka! ¡A por él! ¿Cómo que bazuca? ¡A por él! ¡No, no! ¡Espera, espera! No, no, no. ¡Bazooka no! ¡Bazooka no! ¡Bazooka no! No, 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 no. ¡Esperen! Espera. Todo se puede hablar. Podríamos ser amigos. No. Yo no quiero amigos. Entonces... Es que yo no puedo. Lo siento mucho. Mira. Nos vemos, ¿sabes? Hasta luego. ¡Vale, Rodolfo! ¡No, Rodolfo! ¡No! ¡Ay, vaya golpe que me va a dar esa bazuca! ¡Ay! ¡Ay, pero no pasa nada! Por lo menos ya. Ya la perdí. Ya no me van a hacer nada. ¡Ay, madre! ¡Eh, Cata! ¿Qué te pasó? ¡Ay, nada, Cata! Que me cayó este iPhone encima en la cabeza y... Y me volvió así. Pero no te preocupes, Cata. Oye, Juancho. Quería preguntarte si quieres ir a comer algo. ¡Oh, a comer contigo! ¡Pues perfecto! Yo contigo voy a cualquier lado, Cata Núce. ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos a vernos le dejes este tipo muchachito en el ojo! ¡Vamos, Cata! ¡Adoro los finales felices!